¿Cómo se escriben las series de televisión? Voy a hablar de cómo se escriben las series de televisión, porque últimamente la televisión y el cine están más unidos que nunca. Realmente la mayor parte de profesionales que escribimos en el audiovisual estamos haciendo tele, porque ha ganado terreno a lo que es el cine. Yo creo que está bien que un festival dedicado al cine independiente también abra una ventana al mundo de la televisión, de la ficción televisiva. Sí, las series están de moda y sobre todo las series son muy importantes para la industria audiovisual, para generar puestos de trabajo a nivel de técnicos, a nivel de guionistas, a nivel de actores. Por eso está muy bien que cada vez más los festivales abran estas ventanas y den a conocer cómo se hacen realmente las series por dentro. Bueno, yo sigo en la serie Servir y Proteger, que se ve todas las tardes en Televisión Española, pero además intento compaginarlo con el teatro. Por otro, ahora tengo mi última obra, se titula Aguacates, ahora vuelve a Madrid, al Teatro Príncipe de Madrid, estará un par de meses y luego de gira por toda España y bueno, pues escribiendo historias al final, televisión, teatro, cine, lo que va saliendo. Sí, me parece una iniciativa bastante llamativa, una iniciativa valiente, porque es realmente complicado mantener un festival y hacer un festival para un tipo de público muy determinado. Pero precisamente por ser una cosa tan específica, yo creo que sí que puede tener un gran futuro y año a año este festival yo creo que irá creciendo.